Eduardo, ¿tú llamaste cuántas veces a la radio? ¿En Zona de Riego? En Zona de Riego, pues otro programa yo no conozco Cuatro veces, porque tres veces cuando regalaban premios llevo una vez para escribirme en lo de Lady Gaga ¿Te gusta Lady Gaga? ¿Sí? ¿Bastante? ¿Ya sabes a qué amigos le vas a regalar? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que le regalara? Ahora todos son mejores amigos Ahora todos quieren, pero ¿sabrán alguna canción de Lady Gaga? Mínimo Uno, dos, tres No le vamos a regalar No saben, pero él le ha llamado como cincuenta veces y quiere llevar a su mamá porque es su santo Así es, le damos las entradas Vamos a hacer entrega del premio A ver, señorita notaria Señorita notaria No, no dejen escuchar toda la cantidad de gente que hay en el colegio Juan 23 que acabamos de llegar para regalar las entradas de Lady Gaga ¿Están en la radio en vivo chicos? A ver un poquito A ver un poquito Ese es el calor de la gente escolar, ¿no? ¿Juan 23? Y si, ese es el calor Estoy seguro, mirá ¿Qué pasa Roberta? Ah, y seguro que esta Steffi Seguro está echándole el ojo a alguno de los chiquitos esos Dice que está echando del ojo a los niños Si, no, no La meten a la cárcel y ya no pueden Chicos, cuéntenos ¿Cómo van a ser para regalarle las entradas? Bueno, tenemos acá un montón de gente que acaba de salir del colegio en Juan 23 Y vamos a regalarle a la persona que más llamó en el horario de zona de riesgo de 1 a 3 Así que le vamos a dar 4 entradas a Eduardo Que está por acá está Está feliz Está feliz Y él va a decidir a quién le va a regalar las entradas de verdad ¿Quién le va a regalar las entradas? ¡Ay, mi amor! Soy Camila ¡Narta! ¡Y Eduardo! ¡Eduardo! ¡Su novia! ¡No, no, no! ¡Y a su hombre! ¡Y a su hombre! ¡Dobre! 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 Y los hermosos de scenegas para la mejor zona para ir a ver a Lady Gaga gracias a Zona de Río Para la mejor zona Bueno, lo dejamos porque acá es un loquerido y nos van a atropellar Pero nada, gracias Yidá, Julián Martín Y un nómino grito a toda la gente de Juan 23 por cierto ¡Y a los tres! ¡Nos vemos con el trato! ¡Eh, chicos! Joder, qué emoción, vamos, jóvenes Este es un ratito, muchachos. Tú se me necesitas baranita. Tú se me necesitas baranita. Tú sos baranita. Con baranita. Pásenlo. ¡Suscríbete al canal!